Ella se fue con otro, no le importó mi sentimiento y al cabo del tiempo. Ella vino de mí y yo a ella le dije, conmigo perdió tu tiempo, que mi corazón ya tiene dueño. Pero es un cielo azul, que tiene mil estrellas, de cielos como tú, tan bonita también. Ella, el sol mente en el suelo, la luna tiene envidia, el cielo está llorando, llorando de pena, de pena. Porque la estrella no brilla.